Recuerdo aquella vez De esos dos lindos ojos, de tus labios rojos, que no olvidaré Pero sí te diré que yo me enamoré De esos dos lindos ojos, de tus labios rojos, que no olvidaré Oye esta canción que lleva alma, corazón y vida Esas tres cositas nada más te doy Porque no tengo fortuna, esas tres cosas te ofrezco Alma, corazón y vida y nada más Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Y la última maestra, y la última Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Y vida para conquistarte, corazón para quitar Y vida para queima que without Bonos messages y cantidades Es un placer tener un artista de este nivel de esta talla en el plaga Lo dijimos al inicio Muchísimas gracias Artista peruana, por cierto, pero es artista del mundo Bueno, en realidad, yo antes decía, vengo a cantar a mi comunidad peruana Pero he ido creciendo, hemos ido creciendo Y ahora ya le canto a Latinoamérica, a Sudamérica en general Y le cantas hace ya 40 años, ¿celebras? 40 años ¿Cómo tan pequeña y cantando allá? Estoy por terminar los 40 años Terminan el 15 de agosto Terminan Pasaron muy rápido, ¿no, Eva? Sí, pasaron rápido, pero estoy muy contenta, estoy muy satisfecha Porque el hecho de tener 40 años en el escenario ya significa algo Significa que has trabajado bien, que la gente te quiere, que la gente te estima, que la gente te oye Que tu trabajo está bien hecho Eva, cuéntanos un poco de los inicios de tu carrera Porque yo sé que tu abuela jugó un papel fundamental, ¿no es cierto? Mi abuelita me ponía, me hacía entrar debajo de la mesa del comedor Y ponía una sábana y mi hermana me daba el micrófono Era pedacito de Pablo Escobar Entonces yo salía con ustedes, la mejor cantante del mundo Era mi único público Y yo cantaba tres temas Cuando yo era mi guitarra, cada domingo a las dos después de la misa Y Muñeca Rota Esos tres temas le pertenecían, por hecho, a mi abuelita Así que, yo tengo muchos buenos recuerdos de esta tierra que me ha dado muchos, muchos aplausos Que me ha dado mucha labor también Pero también recuerdo aquí que en el año 78, un 7 de agosto del año 78 Estando trabajando yo aquí, justamente iba al teatro municipal En una reunión muy... falleció mi abuelita Y como en esa época se usaban los pasaportes colectivos Yo no pude regresar, no pude verla Pero entonces... ¿No te despediste de ella? No me despedí de ella Porque alguien fue y le dijo que yo venía, era mi primer viaje Y que yo no iba a regresar nunca más Que no me iba a volver a ver nunca más Ella lo creyó y le dio un derramo ¿No? Bueno, pero cada vez que piso esta tierra Recuerdo ese hecho, pero después Yo creo que ella quiere que lo olvide cantando Y yo canto y de alguna manera ella siempre está a mi lado, ¿no? ¿Qué es lo que más está acomodado a cantar? Porque tú tienes una voz y una interpretación muy versátil ¿Qué es lo que más está acomodado o qué es lo que más te gusta? Lo que más me acomoda a cantar es la parte negra ¿No? Porque yo soy media sexualón Entonces, la parte de la parte del andón Pero me fascina el festejo porque bailo y bailo y bailo Y mis músicos cuando menos me doy cuenta Ya no puedes más, pues están toquito acá Pero sí, me gusta, me gusta de todo Además pienso, mi amor Que el intérprete tiene que aprender distintos ritmos Y hacer distintos ritmos por si acaso En algún momento le toque cantar algo que no le pertenezca No, yo te iba a interrumpir porque No lo hacemos nunca, venga Es que parte de nuestro equipo Ella es Luz y Sol, ella es peruana Hola, mi amor Venga acá Un orgullo estar Yo la digo de acá, el parte del equipo mirando afuera como un gato Y además mira la canistería Venga para acá En verdad que sí, en el Perú es muy conocida, reconocida también Es un orgullo para todos los peruanos El que ya ha llevado a tantos países La música peruana, el vals, el ando, el festejo Tanto ritmos Así es, ¿Ves que era importante que se sentara aquí? Pero tú estás viviendo donde? La última vez que conversamos los dos Yo te entrevisté En una entrevista larga en su habitación, en un hotel Ah, ¿Por? ¿Qué? Fue una conversación muy íntima No, sí, muy íntima Ella estaba con una bata Y yo estaba Con otra bata Yo, ¿Con qué estaba? Falta la música Y ahí aprendí lo sensual que tiene Eva Pero tú estabas viviendo en Francia, ¿No? Yo estoy en Estados Unidos hace seis años ¿En Estados Unidos? ¿En qué parte de Estados Unidos? En New Jersey, ahí estoy viviendo ¿Con mucha actividad? Sí, pero yo no tengo la actividad allí en Estados Unidos Trabajo de vez en cuando De ahí salgo De ahí salgo Pero increíblemente yo Mi casa está en Estados Unidos Pero yo vivo más en el Perú y en otras partes Ciudadana del Mundo Ciudadana del Mundo Con habitaciones exclusivas en los asientos del avión De los buses Eva, y hace un tiempo grabaste un DVD en Hollywood Sí, sí, fue uno de los más grandes orgullos Lo hicimos en un lugar muy hermoso Al aire libre Yo tenía mucho miedo porque definitivamente estoy acostumbrada A llenar escenarios ese mismo Estoy acostumbrada a llenar los recintos en mi tierra Y en los interiores de mi tierra Pero resulta que aquí decía Dios mío Y era una capacidad como de mil quinientas personas O algo así Que es poco Pero para el artista siempre es muy grande Y resulta que cuando salí Quedé muy sorprendida Porque eso estaba abarrotado de gente Cada vez que trabajo a los managers Le digo No me digas No me digas si hay gente No quiero saber nada Es más, no me gusta ni ir a ensayar al lugar Para verlo Para darme con el factor sorpresa Bueno, es la sorpresa que tenemos hoy día Estamos con No sé, millones y millones de amigos latinos por el mundo Que te están viendo en vivo y en directo Les agradezco infinitamente a mis amigos de Facebook De Twitter, de MySpace Que siempre están conmigo Están enterados Sabían ellos que yo venía para acá Entonces Ah, besos y bendiciones Es lo que siempre digo Pero ahora he añadido algo más Besos, bendiciones Y muy buena vida Eva, también en Facebook Apareció también una fotografía De tu nieto Tu primer nieto Amante, abuela Como tan pequeña ya, abuela Es lo más lindo que hay en el mundo Está bonito No, está lindo mi nieto Está lindo Yo, cuando me decían Vas a ver que cuando nazca Te vas a poner Ay, no, quizás va a ver o no Creo, mira Yo con las criaturas No, pero de verdad Es que lo vine a hacer Estuve en el parto Ayudé a mi nuera A la cual le digo que es una heroína Y una campeona Porque esa mujer Cómo ha sufrido para irse a niño Pero ahí está Ahí está Ian Alonso Yamazaki Saldarriaga Nieto mío De mí Que yo me poseo Oye